Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olvides suscribirte, dar me gusta, compartir y activar campanita de notificación. De esta manera permanecen informados y aparte apoyan bastante a este canal. Así reaccionó Alec Baldwin tras disparar arma de utilería que mató a mujer en rodaje. Mi corazón está roto. Alec Baldwin rompió el silencio este viernes y confesó que su corazón está roto, esto después de que le disparara accidentalmente a una mujer en el rodaje de una película llamada Rust, esto con una pistola de utilería. Esta mujer es la directora de fotografía Halina Hutchins durante como les dije esta filmación. La verdad es que dijo lo siguiente, mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocían y amaban a Halina, escribió Baldwin en sus redes sociales. La policía dijo que Halina Hutchins, de 42 años, falleció el jueves en el hospital de la Universidad de Nuevo México tras ser trasladada en un helicóptero desde el set de la película. La verdad es que esto aconteció inesperadamente, obviamente, y sin embargo la forma de actuar fue muy rápido pero no se pudo hacer nada al respecto. A través de su cuenta de Twitter publicó dos mensajes en donde dijo que no había palabras para transmitir su conmoción, su tristeza por este trágico accidente. Está cooperando plenamente con la investigación policiaca porque debe de haber una investigación cuando hay armas de fuego, cuando hay un asesinato, cuando ocurre todas estas cosas pese a que al parecer fue un accidente debe haber una investigación y es lo que dijo en el primer tuit. En la segunda publicación dijo que se encuentra en contacto con el esposo de la oxisa y que le está ofreciendo absolutamente todo su apoyo. Él se encuentra desconsolado pese a que muchas personas en los comentarios le han dicho que no fue su culpa y que se debe de buscar al culpable porque obviamente un arma de utilería no dispara balas sino que dispara tipos de salvas o más bien quién puso balas de verdad en un arma que está diseñada para disparar salvas sin ocasionar absolutamente nada de daño. Baldwin también fue interrogado por detectives del condado y donde explicó que había ocurrido. Él ofreció sus declaraciones. Nadie ha sido detenido tras este caso aunque pues es muy muy reciente y el equipo todo el equipo de producción tanto el elenco la gente que se está encargando de maquillaje etcétera fotografía todos están completamente devastados porque es muy raro que esto ocurra actualmente ya que debe de haber una un control de calidad para prevenir todos estos casos y pues lo que sucedió fue que la sección de utilería del sindicato afirmó en un correo que una bala fue disparada por accidente y que ninguno de los miembros del sede estaba pues estaba consciente lo que había ocurrido. El accidente en el que Baldwin dispara un arma de utilería pues la verdad es que es algo algo triste sobre todo para una persona que tiene esposo que tiene hijo que tiene familiares y pese a que todo fue transportada por un helicóptero a pesar de que se hizo todo lo posible no pudo salvarse la vida. Recordemos que este no es el primer caso que ocurre algo así Brandon Lee el hijo de Bruce Lee en la película del cuervo pasó exactamente por lo mismo no recuerdo si en ese caso hubo algún detenido porque debe haber responsables de manejar toda la utilería y estos accidentes en estos tiempos no deberían de ocurrir debe haber muchos filtros para evitarlo sin embargo creo que el menos culpable es Baldwin déjenme ustedes en la caja de comentarios su opinión y no olviden suscribirse a este canal que va creciendo bastante rápido y nos vemos